gobierno necesaria, pasan a ser inspectores populares que van a ir a hacer un censo en su municipio, en su parroquia, de cuantos sujetos de derechos de precios justos hay en su municipio y en su parroquia. Van a ver cuantas panaderías, cuantas ferreterías, cuantos supermercados, cuantos supermercados asiáticos, economía informal hay en su círculo de lucha y se lo van a traer al fiscal y a la Fuerza Armada Nacional para hacer el plan de abordaje y peinar el círculo. Ah, pero resulta que uno sabe, como quien dice, el que vive en la casa es el que le cae la gotera y es el que conoce su gotera. Ustedes en sus comunidades, miembros de VCH, ustedes saben quien es el que especula, quien es el que acapara, quien es el que vende la harina por detrás para la economía informal, quien es el que vende el azúcar cara, son ustedes los que saben. Entonces ustedes, ciudadanos inspectores, que a partir de este mes les voy a enviar sus uniformes, su gorra, su carnet, su manual de trabajo, van a ir peinando cuadra por cuadra y van a detectar. Entonces ahí pongo el ejemplo. Ustedes detectan el que especula, por ejemplo. Aquí está el señor que vende cara la harina, la pasta, el arroz. Bueno, ustedes levantan el acta, de inmediato los inspectores levantan el acta y se la llevan al fiscal de su círculo de lucha, que va a estar en su municipio, que va a estar en su parroquia con ustedes, reunidos y trabajando permanentemente con la VCH. ¿Qué hace ese fiscal? Coordina con la Fuerza Armada Nacional el fiscal, el operativo, y se van al objetivo especulador, acaparador. Pero ese fiscal no va solo, porque yo no quiero fiscales fiscalizando solos. El fiscal se va con los inspectores populares a fiscalizar al respectivo comercio, empresa, etcétera. Con máxima honestidad. El fiscal, quiero aprovechar desde acá, desde Ciudad Bolívar, desde este hermoso estado, ciudadano gobernador, para enviar un saludo a toda Venezuela, que a través de Venezolana de Televisión, en este momento, nos está viendo. Vamos a enviarle un aplauso al presidente Nicolás Maduro Moro, de energía, desde este macizo guayanés, desde el Orinoco, desde el Caroní, desde el Cerro Bolívar. Toda la energía para ganar esta guerra económica, el pueblo unido, junto a su presidente, junto a la Fuerza Armada. No serán un grupo de especuladores, ni de acaparadores, los que nos van a quitar el sueño de construir el socialismo bolivariano. Bueno, compatriotas, hoy estamos entonces cumpliendo con el mandato que nos diera el Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y el primer vicepresidente Diosdado Cabello. Estamos incorporando de manera organizada a las UVC a la guerra económica. Ahora, inspectores, ustedes, miembros de sus círculos de lucha, vamos a desplegarnos por todas las calles, por todos los barrios, por todas las vegas, por todos los espacios de este vasto territorio del Estado Bolívar. Y vamos a hacerlo con honestidad y con lealtad al pueblo. Y donde consigamos ustedes, compatriotas, inspectores populares, un especulador, un acaparador, un contrabandista, un bachaquero, o de pronto, un dueño de supermercado, con las cajas cerradas y dos cajas abiertas para que la gente lleve cola y para después decir que Nicolás Maduro fracasó, ustedes, inspectores populares, ustedes, fiscales de la superintendencia, junto a la Fuerza Armada, de inmediato se activan y toman ese supermercado hasta que abra todas las cajas para atender al pueblo del Estado Bolívar. No tiene por qué pasar el pueblo por esas humillaciones, por estos conspiradores que pretenden ponernos de rodillas. De manera que con esto, camarada, lo que estamos es cumpliendo con el mandato del presidente Hugo Chávez, comandante supremo, que nos dijo que el Partido Socialista Unido de Venezuela tenía que dejar de ser una maquinaria electoral para pasar a hacer un movimiento al frente de las luchas del pueblo. Hoy nos fusionamos con el gobierno. Hoy ustedes pasan a ser los ojos y los brazos de esta superintendencia, de este gobierno del presidente Maduro, para ir a la calle a dar la guerra económica. Esté donde esté el especulador, le llegaremos. Esté donde esté el contrabandista, le llegaremos. Y así como ustedes han sido un ejército victorioso para los triunfos electorales y democráticos del socialismo, así como ustedes han sido la primera línea de batalla para seguir construyendo el proyecto socialista, hoy que este proyecto se ve amenazado por la guerra económica, ustedes se ponen en la primera línea de batalla para ganar y para obtener la victoria en la calle con la ley en la mano. Con la ley. ¿O es que acaso ciudadanos fiscales, ciudadanos inspectores populares, ganar un 30% ya no es suficiente? ¿Ya no es más que suficiente? ¿Ah? ¿O es que acaso el aumento salarial que todos los años y a veces más de una vez al año cumpliendo su deber el gobierno bolivariano le aumenta el salario al pueblo trabajador y de inmediato entonces los especuladores se frotan las manos porque cada vez que le aumentan el sueldito al pueblo ellos aumentan los precios. Es decir, que las ganancias de ellos, los precios no obedecen a sus costos sino a sus ambiciones. Eso no puede seguir siendo así porque entonces cuando el pueblo va a poder ganar una si ellos cada vez que nos aumentan el sueldo aumentan los precios. Ahorita que va a pagar los aguinaldos, el presidente Maduro, que ya están todos los aguinaldos garantizados, el gobernador Francisco Rangel Gómez, los alcaldes, van a cancelar los aguinaldos. Entonces ya ellos están sacando cuenta cuánto le van a aumentar a los productos. Sí, cómo no, nosotros nos vamos a desplegar para proteger el salario y los aguinaldos del pueblo venezolano y del pueblo del Estado Bolívar porque esos aumentos son para el pueblo, no para la oligarquía. Y este gobierno no tiene compromiso con nadie. El presidente Maduro es un presidente libre, solo tiene compromiso con el pueblo de Hugo Chávez, con el pueblo de Bolívar. Camarada, gobernador, quisiera aprovechar la transmisión para que ustedes de acá de Bolívar de un saludo al pueblo venezolano.